Hoy vamos a mostrarles cómo es que se lavan los carros de aquí en Japón, de las cuatro formas que hay para lavar, hemos escogido este lugar porque acá se lavan tres de las cuatro, una ya es obviamente lavándolo propiamente uno en su casa, con su baldecito, su agüita, el otro es viniendo de estas máquinas de aquí, ahí puedes entrar ahí con tu carro, coges lo que quieres, qué tipo de lavado quieres, ahí sales acá, vienes acá, así como nosotros, le hagas tu carrito acá para poder secarlo, esta parte de aquí es para aspirar, 100 yenes son 5 minutos, y ahí están las toallitas, uno la coge, y lo puede lavar, de ahí el otro tipo es estas máquinas de aquí, donde la gente hace su colita y la máquina solo lo lava y lo seca, bueno lo semi seca, y de ahí ya, si quiere vienen aquí, lo siguen secando o te puede seguir también, pero particularmente ese tipo de lavado no me gusta a mí, porque siento que no lo lava del todo bien, y en cambio allá, uno mismo lo lava, ha echado su jabón, su champú, de ahí lo vas a enjuagar, y salimos de aquí y lo lavamos, hasta ya nuestro carrito ya está seco, que tipo de lavado queremos, hay diferentes precios, esto vamos a coger el de 600 yenes, vamos a coger, vamos a meter 100 yenes, 3, 4, la otra parte de acá no se alantía que va metiendo, nosotros queremos el de acá, de pie te van a estar, para empezar, vamos a lavar, y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí es como se lavan los carros, la máquina de lavado está aquí en Japón. Hay dos tipos de lavado automático. Tú seleccionas el tipo de lavado que quieres y sales así como estacionando el carro. Si es que lo sientes muy mojado y tienes tiempo, te estacionas aquí y cojas las tallitas para poder secarlos. Esto aquí es para secar los pisos del carro, para lavarlos. Y acá con las tallitas que están nuevas, tienes que las usas, las dejas aquí. Acá es para dejar basura. El lavado es ese que está ahí, donde están las dos puertas cerradas. Ahí uno va y ya los personales de aquí, del centro de gasolina, hasta el cimiento de gasolina, lo lavan. Tanto exteriormente como interiormente. Por ejemplo, yo tengo un carro ahí, no sé si logra ver un carro ahí con una persona lavándolo. Y la otra persona espera allá, en una sala de espera que está por allá. Ahí ya lo puede esperar mientras termina de lavar su carro, ¿no? Así que esto sería todo por el video de aquí. Esperemos que os haya gustado. Dele like, suscribirse, para traer más videos como este. Este carrito ya está lavado, limpio. Y ahí está, ya andas todo limpias, secado. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.